¡Vamos! 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 ¡Alba! ¡Alba! ¡Aquí estamos bien! ¡No cogemos el hierro! ¡ice go! ¡Vamos! 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 Sola Rómalo 3 Sola vértigo Sola vértigo Sola vértigo Calma Estamos en centro Perfecto, máximo atrás Carguen corta la vez Sola vértigo 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 ¡Me gustas, Paz! ¡Cargamos! ¿Qué le ponemos aquí? ¡Cargamos el carro! ¡Un poco más! ¡Lleva! ¡Tiene mucho tiempo! ¡Armas! ¡Cargamos el máximo atrás! ¡1,40! ¡Sobradísimo! ¡Va a ser otro cero! ¡Sí, señor! ¡Esto es un segundo! ¡Esto es un segundo! ¡Estoy estirando, tío! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!